Las siete y un minuto, una hora menos, en Canarias, el día de San Diógenes. También es el día de San Blasto, pero sinceramente no he conocido nunca ningún Blasto. Y en cuanto a Diógenes, pues es aquel filósofo que vivía en un tonel. Vivía frugalmente y un día un rey, o un chulo, para usted saber, o el Gargarian este de prisa, que seguramente mandaba también en Grecia, pues se acercó al tonel y le dice Diógenes. Pídeme algo, porque necesitarás algo. Dice, sí, que te apartes, que me quitas el sol. Desde entonces el rey se la juró, el Gargarismo este que ahora va, y compra Indra, donde se cuentan los votos. O sea, el diario golpista de la mañana, su presidente, además compra el mecanismo de contar los votos. Esto es Venezuela. En fin, los diógenes que nos escuchan, si son del filósofo, ese no era santo. Y de este que es santo solo sabemos que fue mártir. No es poco, ¿verdad? Pero, en fin, así estamos. Hoy es el penúltimo día de calor. El domingo ya caen unos 10 grados las temperaturas, que se notará. Pero hoy todavía estamos en 40 grados en Madrid, 43 en Córdoba, y la mínima, la gélida luego, 13 grados, que eso no es gélida ni es nada, pero es lo que hay. Hay incendios ya en ocho comunidades españolas, se están produciendo, algunos serán provocados y otros son los típicos incendios espontáneos, sobre todo de bosques sucios. Bosques que no se limpian, bosques que no se cuidan, que no tienen los cortafuegos suficientes. Entonces, cuando se dice, no, va a embarcar 20.000 hectáreas, nos decían ayer de Lerida, y no hay cortafuegos en ese monte. No hay cortafuegos. Y los que hay, se han embarrado, se han liado, hay hojarasca, hay hojas secas, hay ramas rotas, se va creando un monte bajo, y como el monte no se limpia, estamos cuidando del planeta, pero no cuidamos del municipio. Así que, así estamos. En fin, algunos siguen activos, el de Artesa, el de Segre, que les dijimos el primero hace tres días, pues ya ha quemado 1.300 hectáreas, y ahí sigue. No sé yo cómo será la limpieza de los bosques, pero por lo que conozco de España, incluida Madrid, pues que no se limpian, y se ensucian mucho. Y la gente tiene un comportamiento incívico. Y eso sí, mucha ecología y mucha leche, pero, y alguna macetita y la mascotita. Pero el defenderse del jabalí y del fuego, no, eso no, ¿y cómo vas a impedir al hermano fuego que siga su ciclo natural? Y el hermano jabalí, el hermano jabalí, pues cómo vas a matar a un jabalí, pues es muy sencillo, pum. Y hermano lobo, hermano lobo de San Francisco de Asís, el lobo es un animal asesino que va a matar ovejas. Pues tú tendrás que elegir, hermanas ovejas o hermano lobo, pues eligen al hermano lobo, claro. Esta es la ecología de nuestros días. En fin, que así estamos. Así está el tiempo. Y vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a un asunto que debería escandalizarnos, pero lo cierto es que hace ya mucho tiempo que hemos asumido, y lo que es peor, la derecha se ha acostumbrado a que la izquierda es impune. No importa los delitos que cometa. No importa que cometa los delitos que dice perseguir. Esta banda de inútilas que pastan el Consejo de Ministros, hay media docena cuya carrera se debe exclusivamente a su sexo. Bueno, y a los del sexo contrario con los que se han acostado y han hecho carrera, empezando por la ministra de Igualdad. Pero estas tías que se pasan el día diciéndonos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que vestir, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer el amor o no el amor, el amor no existe, el amor romántico no existe. En tu vida, que has prosperado gracias al pelanar de la coleta, pues a lo mejor no, en la vida de otra gente sí. No, hemos dicho que no existe el amor romántico, dicen las feminazis estas. Pero aparte es que son de una hipocresía criminal. Estas son la banda que protege a las secuestradoras de niños. Estas son las hermanas de la Sevilla. Las de Juana, Juana vive aquí y tanto que vive ahí en el Ministerio de Igualdad. Las protectoras de los maltratadores. Y ahora son las protectoras de los violadores. Siempre que sean los maridos de las hermanas rojas. La hermana roja generó más bien Batracio. Mónica Ultra está casada con un tío que abusaba de una niña de 14 años que estaba bajo la tutela de Mónica Ultra. En consecuencia, ya ayer se elevó a oficial la imputación de la vicepresidenta de la comunidad valenciana. La que perseguía a Rita Barberá, la que perseguía a Camps, la que insultaba a todo el mundo. Se ponía camisetas, que no sé cómo se atreve, la verdad, con ese estilo. Bueno, si se las pone Adrián Alastra, cualquiera se puede poner camisetas. Pero la verdad, estas hipócritas, estas canallas que montan espectáculos grotescos contra el hombre, contra la justicia heteropatriarcal, la banda de las cumbres carrascosas de Telecinco, de Rocío y demás hermanas. Hermana Rocío, yo sí te creo. Pero hermana niña violada por el marido de Mónica Ultra, no te puedo creer. Es más, como no te creo, te persigo. Y además te esposo. Y luego te difamo. Luego te escupo. Después te echo del trabajo a ti y a tu novio. Para que te enteres de quién manda aquí. Esta es, esta es, de verdad, esta es la izquierda. La izquierda es Mónica Ultra, protegiendo a su marido, que abusa de una menor, que está bajo la protección suya, metiendo a una docena de funcionarios, que prevarican encantados, porque son de izquierda, son de confianza. Si no fueran de confianza, como no valen un pimiento en general, encontrar hoy a un izquierdista de carrera de verdad y con oposición es rarísimo. En el Consejo de Ministros conozco dos. Margarita Robles, que se ha pasado al mal, y Félix Bolaños, que es el técnico del diablo. Pero al menos hicieron una carrera, que hicieron sus oposiciones. Si mañana echará a Bolaños Antonio, pues se puede ir al Banco de España porque tiene una oposición. ¿A dónde va la que solo trabajó seis meses de cajera suplente en un súper de barrio? ¿A dónde va? Pues esta lerda es la que nos da clases de ética, de sexo, de número, de gramática, nos dicen cómo hay que hablar y nos dicen todas y todes. Pero la niña abusada, de la que abusó el marido de Mónica Ultra, esa no es mujer. Hermana, yo no te creo. ¿Cómo te atreves a denunciar al marido de mi camarada? ¿Y quién la protege? Aparte de toda esta patulía infecta del Consejo de Ministras, tan lerdas como indecentes. Es que ni una palabra, ¿eh? Claro, es que resulta que esta señora con aspecto de batracio, está a la derecha de Mónica García, de Yoli, digo Mónica García, me sale la banda. Ese es más hachís. Pero también estaba allí. Mónica García, mema, médica y madre, que tampoco es médica, porque en cuanto hay elecciones pide la baja. ¡Ay! Ya vuelvo por fin a mi sitio, la sanidad pública. ¡Ay! Tengo que dejar la sanidad pública porque me debo el pueblo. El pueblo no la vota, el pueblo vota Ayuso. Pero es igual a... ¡Ay! Es que el pueblo... ¡Ay! Es que acaban con la sanidad pública. Empiezas tú por no ir. Eso vaga. Esta es la que decía así con la pistola, pam, 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 para matar a Ayuso. Y ahí es donde aprendió Teodoro. A ver si la matamos. Pues no. Pero el problema de fondo es que estas tías, encima se creen con la fuerza moral para decirle a la gente lo que tiene que pensar acerca de todo. Analfabetas funcionales. Lerdas hasta almorzar y después el resto del día y echando horas por la noche. La portavoz del gobierno es una especie, es del género mular, flash, flash, también los dientes un poco mulares, o mema. Hay algo en ellas, no sé por qué, les da por tener dientes caballonos. Bueno, así. Y esta dice, va a subir la luz en el entorno... ¿Cómo que en el entorno? ¿Cómo que en el entorno? ¿Qué va a subir? En el entorno del Guadarrama, de la sierra. O sea, quiere decir entorno a, entorno al 20%, alrededor del 20%, más o menos. Pero la pobre no sabe distinguir un sustantivo de un adverbio. Y esta lerda es la portavoz del gobierno. La ministra de Igualdad no ha dicho una palabra para proteger a una menor de la que abusó 14 veces el marido de Mónica Ultra. Eso constatado y comprobado. Es más, han protegido y siguen protegiendo a Mónica Ultra, que según la imputación del juez es más leve que la de la fiscalía. Es que no falla nunca. Cuando vas ascendiendo el nivel judicial, ya en Tribunal Superior de Justicia ya empieza el politiqueo. Cuando no tienen más remedio imputan, pero si no, porque queremos ascender y además nos gustaría llegar al Supremo, no falla, es que no falla jamás. El pescado se corrompe por la cabeza y la justicia en España por la cabeza está corrompida. Pero luego la base, la base de jueces, fiscales, a los secretarios judiciales que trabajan mucho y tal, pues esa es, afortunadamente está sana. Y te salen unos, de la fiscalía que les hemos contado, y lo que hoy comenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, la acusan un poquito, un poquito, pero de tales enormidades que es un muchito. Y mientras las hermanas, yo sí te creo, salvo que abuse mi marido de ti, que tiene derecho, porque pasa es mi marido, tienen además la protección del gran peluquines. Chimo Puig se niega a destituirla. ¿Por qué? Porque tendría que convocar elecciones o bien que cambiar su gobierno. Y claro, como el gobierno depende de esta rana denunciadora, pues entonces no puede ser. Y les da igual. Hoy hay editoriales diciendo, dimisión inmediata o destitución inexcusable. ¡Eh! Inexcusable a esta banda. Inexcusable. A la banda de la María Sevilla. De la Juana vive aquí. Pero si es que son una banda. O sea, no son un partido, son bandas. Que saquean el erario y que nos quieren imponer su estúpido, siniestro y totalitario modo de ver el mundo. Que no la echa, está a dimitir. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Pues como peluquines. ¿A dónde va peluquines y deja la política? Pues a hacer de Jules Briner en alguna parodia, en una despedida de soltera o algo así. Y ahí están, ahí están. Que se niegan, no quieren estropear el gobierno. Claro, es que el gobierno es mucho más importante. Donde esté el poder, es decir, el sueldo. Que se quite lo demás. La imputación de Mónica Oltra por ocultar los abusos sexuales de su marido a una menor coloca a Chimo Puig y a su gobierno en una situación crítica a un año de las elecciones. Tras el Consejo de Gobierno, la aún vicepresidenta del Ejecutivo valenciano y consejera de Políticas Sociales ofrecerá una rueda de prensa donde no se descarta que presente su dimisión. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia llamará a declarar a Oltra el próximo día 6 de julio. Está acusada de ocultar junto a un grupo de funcionarios los abusos cometidos por su marido para protegerle y para protegerse a ella misma. Los magistrados añaden que aunque no hay prueba directa, sí hay declaraciones públicas de la propia Oltra en las que se le atribuye una apertura de un expediente reservado para desacreditar a la víctima. El escrito del tribunal se produce tras el informe de la Fiscalía que acusa a la vicepresidenta del gobierno valenciano de montar un proceso paralelo para salvar su carrera política y hundir a la menor que en el momento en que sufrió los abusos tenía 14 años. Chivo Puig no se pronuncia a lo mismo que el gobierno de Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz que contaba con Oltra para su proyecto político personal. Sí lo hace la secretaria general de Compromís, Agueda Micó, y lo hace para apoyar a Oltra. Desde la oposición, Carlos Mazón recordaba en Casa de Herrero las responsabilidades que continúa teniendo la vicepresidenta valenciana. Ahora y siempre respeto a la justicia, respeto a sus procedimientos y finalmente la voluntad de que se esclarezca y que finalmente se tome la decisión que sea más justa. No vamos a permitir que la extrema derecha marque la acción política de Compromís. Continuaremos adelante con el trabajo que han venido haciendo las instituciones y defenderemos nuestra postura ante todos los órganos, tanto políticos en las Cortes como judiciales. Por tanto, reitero, todo apoyo, el apoyo de Compromís a nuestra vicepresidenta Mónica Oltra. Hace meses que ya no debería ser la que tutela a los menores a la comunidad valenciana. El presidente de la Generalitat y Mónica Oltra deberían de haber dicho sí a hasta cuatro peticiones de comisiones de investigación que hemos pedido durante este tiempo. Antes era obligatorio hacerlo, cuando ellos estaban en la oposición. Ahora parece que no va con ellos. Mira tú, la hermana Águeda Micó, todo nuestro apoyo a la vicepresidenta Oltra, claro, 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 otra sorora. Esto es el feminismo de los comunistas. Es este. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. En memoria del comunismo yo cuento que desde que llegan al poder se atribuyen el derecho a violar a las mujeres que les apetezca. Y presumían en el Pravda de violar a las mujeres de la burguesía. Y si no era de la burguesía, decían, burguesa es porque la he violado. Ya está. Como los países islámicos, como no tienen los mismos derechos que los hombres. Por cierto, una socia de Yoli y Trompetilla, la Fátima Ahmed, la que declara persona non grata bascal. Esta tía, que depende del sultán marroquí. Esta tía. El velo es un símbolo de libertad. Sí, hombre, claro, el islam es absolutamente feminista. Hombre, por eso las mujeres no tienen libertad, porque hay que cuidarlas. Es decir, declararlas en perpetua minoría de edad. Pero es que en este caso, el de esta tía, la otra, y de su banda, que eso no es un partido compromiso, eso es una banda, es que esta lleva durante años, su carrera se ha cimentado en perseguir físicamente, en injuriar públicamente, diariamente, a la gente de la derecha, que como se ha visto después, y no hay más que ver dónde vivían, no habían hecho nada. Pero fíjense lo que decía, la de los ojos ranáceos, fíjense lo que le decía a Paco Camps, que en el periódico del Gargarian este de Indra, personaje siniestro, siniestro donde los haya, que le está dejando la derecha idiota, que no se entera nunca de nada, que consiga la SER, el país Indra, donde se encuentran los votos. Y ellos, ay, ay, no, que no me digan, ay, Vox, no, no sé, quiero pensar, me gustaría creer, ay, qué bien gobierno solo, mientras los otros, boom, los jueces, los medios y tal. Y ellos, mmm, 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 que, que, que... Pero vamos a lo que decía Mónica Ultra. Esta es la doctrina cuando están en la oposición. Yo, desde luego, el día que me verá con vos te, imputat, vilipendiat, en un... pillat en totes las mentiras posibles y más, sent la riota de toda España, apareguen más en las viñetas de los humoristas que en las noticias, y ese día sí que me la aniríamos a casa, señor Camps. Pues, esta no se va a casa porque... Bueno, la casa la tenía medias con el violador. Las mismas que decían, no es agresión, es violación, ¿por qué? Porque ellas son los jueces. Son el espíritu de Rocío Carrasco, la banda de Sálvame, o sea, los comisarios populares de las checas televisivas. El día que yo sea, tú no eres la risa de toda España, eres la pena, el asco de los valencianos, y eres el oprobio de las mujeres decentes, que con tal de proteger a tu marido, ¿qué no callará tu marido de ti, para que lo protejas así? Arrastras tu honor por el fango. Persigues a una menor de edad porque ha denunciado a tu marido por abusos sexuales. Menor de edad que está bajo tu protección oficial. Hace falta ser una tía siniestra. Pero, ¿la han visto con qué? Si yo, si vosté, y vosté, ¿cuán se van a casa, eh? ¡Ay! Nunca, jamás, no se van. No se van ni con agua caliente. No saben nada, no tienen un oficio. Son una banda desgarramantas. Y la derecha, ¡ay! ¡Ay, no sé! ¡Ay, es que quizá! Bueno, es que, qué bien se gobierna en solitario, sí. Pues saca mayoría fruta y si no, cállate. ¡Ay, es que me gustaría! No, y a mí también. Y no pagan impuestos, claro, sí. No, pero es que, ¡ay! Pero es que, ¿no ves que se están comiendo por las patas, su idiotas? Tendrían que estar 10 puntos por delante en Valencia. Pero claro, quitan a Toni Canto. Echan lo que tenían. No hay nada nuevo. No son capaces de hacer una candidatura conjunta. Nadie sabe que va a presentar ahí Vox. Están los tres partidos que deberían estar 10 puntos por delante ya en las encuestas para echarlos a todos, pero a todos. Y están en empate porque es que no se movilizan. Están pensando a ver la campaña como lo hacen. Pero si lo tienen a huevo. Sí, pero... ¿No? O sea, ya saben, ¿no? La derecha. Por eso Ayuso no ha aparecido en Andalucía. Está como una fiera recorriendo todos los pueblos de Madrid. Bueno, y lleva a Judas. Parece el perrito, parece el caniche de ella, que está esplendorosa, como siempre. Y el otro encogido, porque la traicionó. Bueno, pues va al lado, solo le falta decir presidenta. ¡Ah, ah, ah, ah! Pero esta no para. Es que en la política o ganas o te ganan. No hay término medio. Bueno, ¿y qué está pasando en este que es el último día de las elecciones andaluces? Pues hombre, la verdad es que hay momentos realmente divertidos. Yo en estas elecciones, que no me ha gustado nada la campaña de la derecha. La de la izquierda sí, porque ha sido muy mala. Yo quiero que la izquierda sea destruida. Destruida. Es que no se desatasque España, sino que esta izquierda tiene que ser destruida. Y que creen una alternativa decente. Pero salvo la vaca Fadi, que reconozco que me cae bien, no es que tenga yo nada a favor de las vacas. Siempre me han sido más peligrosas de lo que son. Metanas dicen que son las que enturbian el aire, la atmósfera y todo esto. En fin, ¿qué van a hacer las vacas? Sí son vacas. Bueno, pero salvo la vaca Fadi, que es la asesora política, ideológica de Juanma Moreno, lo más divertido ha sido la espantá del Consejo de Ministros. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decíamos? Se anuncia desembarco de todos los ministros, con Sánchez a la cabeza. Sánchez, Sánchez prefirió ir a ponerle un café a Obama antes que dar un mitin. Y los ministros de pronto empiezan a tener problemas de agenda. Agenda que escriben con J, porque los pobres... Bueno, el final ya hoy, por fin, está más o menos así. Sí, los ministros del gobierno de Sánchez se dan a la fuga en la campaña andaluza. Los socialistas se conforman con llegar a los 33 escaños. Y mientras tanto, Juan Espadas continúa presumiendo de presidentes socialistas. Algo parecido hace Adriana Lastra, que se ha convertido en protagonista indiscutible de esta campaña. Si hace unos días amenazaba con tomar las calles el lunes y ganaba el Partido Popular, ayer arremetía contra los señoritos andaluces. Macarena Olón anuncia cómo será su llegada a San Telmo. Eima Nieto rectifica y asegura que no se abstendrá para evitar un gobierno PPVox. El Partido Popular, por su parte, tenía que aclarar que el contenido de unas declaraciones de Juanma Moreno, que circulaban en redes sociales, eran producto de un montaje elaborado a partir de una entrevista que se le hacía en este programa la semana pasada. Necesitamos no estar maniatados. Cuanto más cerca estemos de 55 escaños, más libres seremos como gobierno. Porque saben que solo Vox va a entrar en San Telmo, con la ley en una mano y en la otra, con una tijera de poder. Si quieren parar a Vox, el único partido posible que puede hacerlo se llama Ciudadanos. Estas son las batallas que a uno le gusta ganar, porque son las que requieren esfuerzo, sacrificio. Frente a la extrema derecha no vale arrastrar los pies, no vale una izquierda de tensión baja, es necesario un liderazgo fuerte. Os pido que votéis a por Andalucía. Vamos a poner Andalucía boca abajo. Y os vais a sentir orgullosos y orgullosas de lo que siempre ha sido el pueblo andaluz. Para recoser la malla que el Partido Popular ha roto para que otros hagan negocio con ella. Pero otros, vosotros, ¿no? Porque lleváis haciendo negocios y robando manos llenas. Habéis estado 37 años. En los municipios lleváis 40. Están orgullosos, dice, de la corrupción de sus líderes. Y está tarada hablar de los señoritos andaluces. Pero vamos a ver. Hablamos de José Fernández de la Borbolla, alias Pepote, cuyo abuelo era ministro de jornada de don Alfonso XIII. Ministros de la restauración. Pero es que Chávez, el disléxico llamado Baches, su padre coronel del ejército de Franco. Pero, 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 ¿de qué van estos tíos? Mienten como bellacos. Orgullosos del pueblo andaluz que va a votar a Vox. O vais a desactivar el pueblo andaluz. Como le decía a Bujarin, le dijo a Lenin, luego, claro, Stalin lo mató. Se veía venir. Dice, hombre, dado que el proletariado no nos sigue, lo mejor sería anular al proletariado, ¿no? Lo extinguimos. Y le dijo a Lenin, en eso estoy. Y efectivamente, en los dos primeros años del poder soviético, el proletariado, que era escaso en Rusia, era una fantasía marxista, no existía el proletariado. Había un millón y medio aproximadamente proletarios en el inmenso imperio ruso, que era de 300 millones, ¿eh? Millón y medio y por la zona más cerca de Polonia y San Petersburgo. Ahí acababa todo, no había más. Estaban en menos de medio millón a los dos años. Después de la guerra civil se rebelaron los obreros que había de Kronstadt. Así que tengo que ir a los fusilo a todos. Esos son los comunistas. En fin, me voy a ver cómo está el planeta con Iberia. Iberia ha aterrizado en Madrid, en pleno centro de Madrid. ¿Te apetece probarte los nuevos uniformes o tumbarte en business mientras degustas la nueva propuesta gastronómica que ofrece Iberia? Pues no será a 30.000 pies de altura, sino en el espacio Iberia, en la calle Velázquez 37 de Madrid. Solo hasta el 30 de junio. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Radarbot, en la vida del conductor hay un antes y un después de Radarbot. Y un verano antes y después, cuando lleguemos a final de verano sin multas. Con esa avidez que tienen de cobrarnos los poderes públicos, saquearnos este bolsillo. Pues se les ha acabado el juego, Federico, porque Radarbot es un avisador de radares 100% legal que cumple con la normativa de la DGT. Así que llevar la aplicación descargada a nuestro teléfono móvil no va a acarrear en ningún caso sanción. Es además gratuita y podemos probar la versión Premium durante todo este verano. Opción de ir por la ruta con menos radares, las funciones exclusivas para los profesionales del transporte. Siempre nos acordamos de ellos. Bueno, es compatible también con CarPlay y con Android Auto. Así que no esperes más y busca ya en tu tienda de aplicaciones Radarbot y empieza a ahorrar en multas ya. Bueno, esta mañana amaneció fresco, nos vamos a ir otra vez a 40 grados. Sí, pero nos vamos otra vez a 40. Hasta el domingo a sufrir. Y el tráfico, pues, intenso ya, ¿no? Tráfico intenso, sobre todo en los puntos habituales. Paseo de las Delicias, el paseo del Prado entre la Plaza de Neptuno y la de Cibeles. Incluso también en la cuesta de San Vicente y la M30. Sienta tráfico complicado en las incorporaciones a la altura de Doctor Esquerdo y de Puente de Toledo, también a la altura del Puente de las Ventas. Para conocer la situación del resto de las carreteras españolas, nos vamos hasta la DGT. Allí está ya Gonzalo Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días. A esta hora estamos atentos a dos accidentes que generan leves dificultades. Uno en Castellón, en la AP7, en Peñíscola, que corta el carril derecho en sentido Valencia. Y otro en Murcia, en la A91, en el entorno de Lorca, en dirección Granada. Al margen de estos incidentes, dificultades en la entrada a Madrid. Destacamos la A2 en Torrejón, a 4 Pinto, a 42 Parla y Fuenlabrada y a 5 Alcorcón. Y ya en Barcelona, en la entrada por la A2 en San Juan de Espí. Y también en la AP7, en el Papiol, en sentido Martorey. RadarBot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Hola, soy RadarBot, la app gratuita experta en detección de radares que deberías usar con tus navegadores habituales si no quieres sorpresas. Sí, yo me quedo en segundo plano mientras tu navegador se lleva todo el protagonismo, lo sé. Pero yo soy el que hace el trabajo más duro. Yo soy el killer. A mí no se me escapa ni un radar ni un punto negro. Da igual donde estés, funciona en cualquier país del mundo mundial. Así soy yo, el especialista en radares. Soy RadarBot. Descárgame gratis. Es la mañana. Es radio. Seguimos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz. Comentaba a las seis que dentro de lo que ya, no, esto no es casualidad. O sea, que las agencias oficiales del gobierno, no sé cuál es más oficial, más oficiosa y más rastrera, si Europa Press o EFE, dicen que es que el gobierno tiene que compensar a las eléctricas porque lo han impuesto. Es mentira. El gobierno no compensa a las eléctricas. El gobierno no paga nada a las eléctricas. Pagan las gasistas. De ahí lo grotesco que digan, vamos a topar, como dicen, sí, a amorcar, que dicen en mi pueblo, con la testuf, vacuna que os caracteriza, vais a topar vosotros mucho, animales. Que vais a frenar, queréis decir, que vais a detener. ¿Pero qué vais a detener si el precio que bajáis del gas lo subís con las compensaciones a las gasistas? Exactamente. Si la factura es igual, mejor dicho, es peor, porque encima como lo hacen todo mal, tercer día consecutivo subiendo la factura de la ley, dice, no me ayude más que me mata. O sea, pero emporcando, ensuciando, embarrando el territorio de juego. Siempre. O sea, gobernar no saben, pero manipular la información, esto se les da de fábula. Siempre hay un ejército de malvados dispuestos a servir a estos canallas. Así que para compensar a las eléctricas, ¿qué eléctricas? Mentira. Esto es una nota de una agencia oficial. ¿Por qué? Porque obedece a las ganas que tienen los comunistas, es que las eléctricas. Porque Yoli, la amiga de Mónica Oltra, la socia política de la checa del violador, es que a ella, ella dice que hay que ponerles otro impuesto más a las eléctricas. Hombre, no, también podéis ahorcar a Sánchez Galán, aquí en alguna plaza roja, la que queda, en Fueningrado, y entonces para hacer un escarmiento, ¿no? Bueno, qué gentuza, qué colección de inútiles. Pero la propaganda no falla, y además siempre en el mismo sentido. La culpa del empresario. ¿Quién nos libra del malvado empresario? El bendito comunista. El presidente del gobierno confirma la prórroga de la ayuda de 20 céntimos a los combustibles hasta la vuelta del verano. Pedro Sánchez, además, presume de la llamada isla energética y califica de trasnochado el sistema europeo de fijación de precios de la energía. La satisfacción del presidente contrasta con las cifras. El precio del gas, que marca el de la electricidad, ha subido por tercer día consecutivo. Hoy viernes, la tarifa crece un 4,15% respecto a ayer, acercándose a la cota de los 180 euros por megavatio hora. Este plan finalizaba el 30 de junio, pero en breve vamos a aprobar su prórroga en el Consejo de Ministros para seguir protegiendo a las empresas y a las familias en este contexto de tan extraordinaria incertidumbre. Y esa es la misma razón, señoras y señores, por la que hemos trabajado en Europa para reformar un sistema de fijación de precios de la energía, a nuestro juicio, trasnochado e injusto. Anda, que tú estás trascenado y en San Ginés, como la cascarriosa que tienes en Hacienda. Pero vamos a ver, Solerdo, si llevas tres días y cada día has subido el precio de la luz, estará mal hecho. Desde que has decidido arreglar el precio de la luz, sube todos los días. ¿Y cuál es el problema de fondo? Pues que Antonio no tiene ningún programa político. Antonio lo que quiere es que Antonio, también llamado Pedro Sánchez, esté en el gobierno él solo, como sueñan los del PP, solo, sin ataduras. Este loco que ataduras, si a los que tiene alrededor los ahorca, ya verán este verano la racia que va a hacer. Antiguamente, cuando todavía el poder moro era importante en España, en tiempos de Almanzor, cada verano los moros hacían las aceifas, que es que entraban en los reinos cristianos, que podían, y lo que no robaban, quemaban las cosechas, para que se murieran de hambre. Eso lo que hizo a los castellanos gente muy recia. Bueno, pues las aceifas del gobierno las protagonizan los comunistas. Y los socialistas hacen como que se oponen. Pero, ¿se acuerdan ustedes cuando la ley del sí es sí no iba a pasar, porque Calvo lo iban a impedir? Cuando la ley trans era una barbaridad, porque ¿cómo se puede negar la biología? ¿Se acuerdan cuando todas las leyes que han salido no iban a salir, porque los socialistas lo iban a impedir? Los socialistas no impiden nada. Ya hay una pelea a propósito de la subida de la luz, entre dos lerdas acreditadas. La ministra Greta Zombie, porque Teresa Rivera, la de las peluchadas, la enemiga de la peluquería, la adversaria del peine, la que odia la púa. Bueno, pues esta tía, la vacialupina, cuyo marido es la que vigila, el que vigila a la señora. Imagínense el control. No hay más que verla a ella, tiene más huesos que Mónica García. Y a él, más redondito que una hucha de cerdito. Bueno, imagínense quién vigila a quién. Pero el problema de fondo es que cada vez que pelean socialistas y comunistas con Antonio, ganan siempre los comunistas. Y mira que no tienen razón en nada, pero saben lo que quieren, que es montar el pollo publicitario. Y los otros hacen como que se oponen, pero al final caerán. La creación de un nuevo impuesto a las eléctricas ha provocado un nuevo choque entre las ministras socialistas y las de Podemos. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, pretende grabar los ingresos extras de estas empresas vía presupuestos. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, discrepa y dice que hay que modificar la fiscalidad de manera inmediata, sin esperar a las cuentas de 2023. En medio la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, que menosprecia las valoraciones de Díaz. Siento decirle a mi querida María Jesús que no es posible hacerlo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Actuemos ya, legislemos y pongamos en marcha este mecanismo. Además de esa voluntad política que nos une a los integrantes del Gobierno de coalición, requiere de una composición y una valoración técnica y por tanto yo creo que hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz. ¡Shh! A ver si es sobrina de Rajoy, lo que nos une, lo que nos une. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ganar las comunistas. Porque una dice, ya está bien, que no puede entrar en los presupuestos, pues que no entre, vamos a hacer un decreto especial o una ley y lo que nos dé la gana. Y las otras dicen, ¡shhh! Que hay que hacer una valoración técnica y mi querida Montera la Cascarriosa. ¡Chique! Son mil millones, que son mil millones, dos mil, ¡ah! ¡Chique! Eso no es nada. ¿Quién va a ganar? Naturalmente las comunistas, como han ganado siempre desde que estaba Pedro Sánchez en el poder. Hacen lo que les da la gana, porque son las únicas que tienen claro qué hacer, que es mandar. Y las otras quieren estar ahí, pero no ser, porque no saben lo que son. ¿Son socialistas? No. ¿Son feministas? No. ¿Son rojas? Sí, pero no saben de qué gama. ¿Rojo oscuro? ¿Rojo claro? ¿Rojo sangre? Eso sí, siendo comunistas más. Bueno, total. Ayer, en la Asamblea de Madrid, mientras Ayuso emprendió ayer la reconquista, con su caniche, el alcalde de Madrid, que es, de verdad, que le falta llevarlo así. Ella está rozagante como nunca, está impresionante. Impresionante. Y él está, como ha pecado, y lo hemos visto todos, Judas, entonces va al lado de ella. Es una cosa fantástica, porque mira que es malo, él es malo. Pero a la hora de hacerse el bueno, nos engaña como al principio, cuando era el chico del Atlético que venía en Vespino. Y nos engañó, hasta que lo pillamos. Bueno, pero ayer en la... se dio una extraña pinza nada rara. Yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo. Rocío Monasterio es una mujer que vale mucho. Pero mira por dónde le ha tocado estar al lado de ese terremoto que es Isabel Díaz Ayuso. Y que ve además como a las izquierdas, por más que ella, en estilo Rottenmeier, las desprez y tal, llega a la otra. No es que las machacas, que lo quieren quitar de las manos porque las estrangula. Y entonces ayer se produjo una extraña alianza entre Vox y todo el rojerío este faldero. Pero le llegaron a reprochar el verano. Rocío quiere abrir la Asamblea de Madrid en verano. O sea, con el calor de agosto en Madrid y los golpes que les atiza Ayuso a la oposición, acaban todas en el SAMUR. Algunas en grandes quemados. Yo ya no sé si lo hace en broma o en serio. La oposición madrileña en bloque ha aprovechado la sesión de control al gobierno para atacar a Isabel Díaz Ayuso, de no hacer nada para evitar las consecuencias de la ola de calor en los colegios. Rocío Monasterio de Vox acusa a la presidenta por cerrar la Asamblea en agosto. La líder de Más Madri, Mónica García, critica las políticas climáticas del PP, tacha a la presidenta regional de negacionista del cambio climático y la señala por usar el aire acondicional. Ustedes tienen calor, no me digan. Por favor, calor tienen los obreros en las obras de construcción y no se quejan y trabajan todos los días. No como ustedes, que se quieren ir de las acciones todos. Quiero aclarar, después de las declaraciones que lleva realizando toda esta semana acerca de los plenos de esta Cámara, que somos la asamblea que Más Plenos realiza a lo largo del año. Por lo que veo, su única propuesta contra el cambio climático es pedirle el gorrito de plata a sus socios de Vox. Mire, señora Ayuso, hay dos tipos de negacionismo climático. Un negacionismo conspiranoico que piensa que todo es culpa de la izquierda y un negacionismo reaccionario que piensa que cocerse es de lo más natural, como que las mujeres están en la cocina es de lo más natural. Usted es la perfecta mezcla de ambos. Lamento, señora, estamos mejorando el aislamiento térmico en todos los colegios, teniendo en cuenta que son miles de ellos, por ahora hemos aplicado más de 5 millones de euros para mejorarlos y ponga el ventilador, créame que no es delito. Pero, pero, está cogiendo una deriva populista, adanista, el discurso político de Vox, peligrosísima, peligrosísima. ¿Qué fue de los que vinieron a inaugurar la política de Podemos? Aquí yace. ¿Por qué? Porque esos son discursos de mecha muy corta. Y luego al final, puff, no hay ni explosión, puff. ¿Qué pasa? Que hasta que no llegó Vox a la política no había sentido de la justicia. Nadie tenía sentido del decoro. Nadie quería proteger a los humildes. Bueno, eso estaba mal ya cuando lo decía Pablo Iglesias. Pero en esa época Vox se oponía. Y ahora están imitando ese discurso. Que no es que sea demagógico, es que es suicida. Que llevan ya, ya, desde, ya, ya son cuatro años de Vox. O sea, ya no son niños. Ya están en los gobiernos. Y van a estar mucho más. O sea, se acabó. O sea, esos discursos del año 30 sobran. Que los hagan los comunistas bien, porque es que no tienen otro los pobres. Son todos pijos progres. ¿Qué van a hacer? La señora que tiene un ático de 300 metros viendo al retiro. Imaginan ustedes que tendrá algo más que ventilador seguro, ¿no? ¿Habrá alguna, algún piso dando al retiro de 300 metros que no tenga aire acondicionado? Lo dudo, ¿eh? Es más, si lo hay, deberían denunciarlo. ¿Y de qué van? Nada, aprovechar lo que sea. Abrir la asamblea en agosto, ¿para qué? ¿Pero para qué? Pues si es, además, la capacidad de hacer leyes la tiene Ayuso. La iniciativa política la tiene Ayuso. El pueblo de su lado lo tiene Ayuso. Y el año que viene hay elecciones que va a ganar Ayuso. No han podido con ella ni los canallas de su partido, como va a poder la oposición. Pero, en fin, no sé lo que va a hacer Rocío Monasterio, pero de verdad que en agosto se está muy bien en Santander. Es que está bien coger vacaciones. Eso, precisamente, la clase obrera fue una de sus reivindicaciones. ¿Va a renunciar a esa reivindicación clásica? ¿Vacaciones pagadas? ¿Que empiezan el año 36 en Francia? ¿Vamos a hacer que suden los obreros que contrata la arquitecta Rocío Monasterio? ¿En agosto también? ¿O es que van a trabajar los políticos después de que tienen vacaciones tantos meses? No, 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 no. A mí que hagan demagogia a los comunistas hasta me divierte. Que lo haga Vox no me gusta. No, no me gusta. Creo que ya lo he dicho. Como en los toros, por decoro, cuando alguien no ha estado bien o le regalan una oreja, estás indignado, pero hombre, si le ha metido un espadazo infame que le asomaba la punta por el otro lado. Entonces cuando no hay que gritar, porque son de mala educación, se ha jugado la vida. Entonces cuando pasa, agitando el apéndice... Y eso, torero, es el momento en que tira la oreja. Bueno, sí, es verdad. Es tocadera mala. Pero como no ven... Bueno, vamos ahora al numerito que montó ayer Macron y la banda de la Unión Europea. El numerito en Ucrania es para fusilarlos a todos menos a Zelensky. Macron lleva años, sobre todo, lleva los últimos meses, pero siempre la política... Macron era el ministro de Economía de François Hollande, el socialista, millonario de la banca Rothschild, que está contra la herencia. Contra la herencia a salvo la suya, claro. Se acaba de casar, por cierto, Hollande, por fin se ha casado con Yulia Gallet. A la cuarta va y se casa. Tiene ya hijos repartidos por todas, con Segolén, la primera. Papísima mujer, tonta hasta almorzar y después todo el día, pero imponente. Cuatro hijos y ni ahí te pudras, ni anillo, ni nada. Y ya por fin, ya cumplidos los 60, corridas en todas las juergas, por fin se ha casado. Vi una película horrible de Yulia Gallet y, claro, ya está para ser abuela. Esto es tremendo. Pues bueno, se presenta a Macron a decir lo contrario de lo que decía hace 15 días. De lo que ha dicho en la campaña, que era que no hay que humillar a Putin, hay que ganar salida a Putin. Y están masacrando, matando a la gente de miles, mil. La salida. Ahora resulta que no. Bruselas hará pública hoy su opinión sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea después de que los líderes de Francia, Alemania e Italia apoyasen su candidatura en un viaje conjunto a Kiev. Destaca el cambio de postura de Macron, que hace unas semanas pedía que no se humillase a Putin y ayer defendía la voluntad del pueblo ucraniano. Un mensaje de unidad europea dirigido a los ucranianos que tienen nuestro apoyo para hablar tanto del presente como del futuro, porque las próximas semanas, lo sabemos, serán muy difíciles. Las semanas muy difíciles. Bueno, yo voy siguiéndolo de Perú, pero reconozco que no de abasto. Ahora estoy con el avión argentino y escribo en el mundo sobre eso, el avión iraní. Porque ahora el aeropuerto de Teherán se llama Ezeiza. Está en Buenos Aires. Allí manda el terrorismo iraní. Yo hoy escribo, es la Kirchner Terror Airlines. O sea, el terrorismo tiene una línea aérea, que es la de Cristina Kirchner y su banda. ¿Y qué venían a hacer los iraníes? Volar la embajada de Israel, 28 muertos, la aseguradora AMIA, 85 muertos, para matar al fiscal Nisman o al sucesor del fiscal Nisman, que va a imputar, y va a imputar y lo mataron, a Cristina Kirchner por tapar la masacre de la AMIA. Por orden directa de Hugo Chávez, a cambio de suculento dinero. Claro, para Néstor y para ella. Es una pandilla de ladronazos tremenda. Bueno, pero claro, como estoy con lo de Argentina, es que no puedo atender a todas las frentes de lo que llaman algunos tristes ya América Letrina, porque esto se va por donde se va. Pero claro, me he perdido el stripper brasileño de sombrero luminoso, que ahora ya no lleva sombrero. Le han puesto un tupé, que yo creo que debajo es para meter los billetes. ¿Para qué vas a guardar en el váter? Que luego además es una foto indecorosa. Lo puedes meter en el tupé. Yo creo que veía una ranura, tiene el cerebro vacío. Y en la declaración por corrupción va y se cuela un stripper brasileño. Sí, un stripper brasileño se ha colado en la conexión del juicio contra el presidente del Perú, Pedro Castillo, acusado de liderar una organización criminal que se lucraba adjudicando obras públicas a determinadas empresas. El abogado de Pedro Castillo, que será interrogado hoy, afirma que le hackearon la conexión. El juez ha ordenado una investigación para establecer quién está detrás de la aparición del stripper. Vamos a escuchar ese momento y la narración del mismo a cuenta de un sorprendido letrado. Señor, hay interferencia. Me parece del estudio del abogado. Están mostrando unas imágenes muy sugerentes. No sabemos exactamente a qué se debe, señor juez. Pues yo, después de Zulipichi y después de la Karelín, ¿por qué no ha de haber un stripper? Las calientitas de los Andes y el stripper de Brasil. Hermano Aymara, querido quechua. Oye, cada uno se gana la vida como puede. Tiene a todos los sobrinos. Un tío que se llama fray, fray Castillo. O sea, el sobrino se llama fray. Como, no sé, fray, fray puchero, fray cuchara. O sea, en el Marcelino Panivino, el fray más cariñoso se llamaba fray Papilla. Claro, como era un niño. Dice, pero, pero ¿qué pasa? Pues eso se está hundiendo. Se está yendo al carajo. Pero, de verdad. Milley tiene un eslogan. Que era, que es, viva la libertad. Carajo. Pues la libertad no sé si se la va a tener. Pero que al carajo se están yendo todos. Pero a enorme velocidad. Bueno, y por último, Gargarian, Gargamel, Gargarismo. Un señor que tiene una pinta como de anuncio de algo. De camisa de Tergal, italiana de los años 60. Y que es el brazo armado de todo el foro de Sao Paulo. Que es el país. Es decir, Miguel Barroso. Es los que mandan en España. Y va y entra en la propiedad de la empresa que cuenta los votos. Ustedes se imaginan, se fiarían de Pepa Bueno. Contando los votos de unas generales. Pues es exactamente eso. El presidente de Prisa ha comprado un 4,18% de Indra. La empresa que se encarga del recuento de los votos electorales a través de la SEPI. Se trata de un movimiento estratégico para que el gobierno tome el control a través de los consejeros independientes. El presidente de Prisa niega que su incorporación sea un movimiento político. Efectivamente, es un movimiento gánsteril. Es una banda. Lo que ha instalado Antonio es una banda. Mientras andan haciéndose los estrechos, los tontilones de la derecha. Que es que si son más tontos nacen ovejas muesas. Va este tío. Están comprando todo. Están comprando los jueces. Comprando los fiscales. Tienen los controles de la mitad larga de los altos tribunales. Prácticamente de todos. Navarra es de la ETA. El país valenciano que dicen. Es decir, el antiguo reino de Valencia del golpismo catalán. En las Baleares no se puede ejercer de médico si no es en catalán. Y así. Y ellos preocupados. Ay, es que me gustaría gobernar en solitario. Ay, sí. Ay, sí. Y a mí me gustaría ahorrar todos los días en la mutua. Pues es muy sencillo. Es bien sencillo, Federico. Solo tienes que llamar al 91 555 5555 o entrar en mutua.es. Mira que hay gente angustiada, agobiada con los recibos. Y si encima te suben el del seguro del coche, pues apaga y vámonos. No, la solución es bien sencilla. Porque si te cambias a la mutua te van a bajar el precio. Sea cual sea. Garantizado. 91 555 5555. Esto es muy fácil, esa mutua. Bueno, pues ahora fácilmente nos vamos a ver cómo está el Valle de las Esquelas. Que es la prensa económica. Viene Luis Fernando Quintero, como siempre, con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Luis Fernando Quintero. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la frase que saca Libre Mercado del argumentario oficial del PSOE sobre los precios del gas es maravillosa. Bueno, es maravillosa y destapa dónde está la trampa. Dice Libre Mercado, firma Carlos Cuesta. El argumentario del PSOE delata la trampa de la luz. El tope al precio del gas funciona cuando no se consume mucho gas. Bueno, y si no se consume gas, entonces es perfecto. Claro, no hace falta tope. Bueno, es inútil porque también hay un fijo. Sí. Algo tienes que consumir. De todas maneras, te van a colocar. De todas maneras, el timo empieza por lo del tope. Porque en realidad no es un tope. Ayer publicábamos en Libre Mercado precisamente cuáles eran las fórmulas que gobiernan este mecanismo. Y es una fórmula de minoración mínimamente establecida para tratar de bajar un poquito el precio. Un poquito, pero que lo compensan con las compensaciones, claro. Claro, esto es como se dice, te compras un pantalón en rebajas. Vale 100 euros, pero está rebajado al 50%. Esto sí, tienes que comprar el cinturón. No, 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 no. Tú compras el 50. Dices, pues venga, pues pago el cinturón. Y ves que te han cobrado 100. Dicen, hombre, 50 más la compensación por la rebaja. Otros 50, con los 100 que vale el pantalón. Te le vamos a regalar un pin. Ese es el tope del gas. Sí. Bueno, y luego de las... ¿Esto cómo que permisos por la muerte del canario? Es maravilloso. Las propuestas electorales. Hay que recomendar vivamente a nuestros oyentes que entren en Libertad Digital y lean esta pieza de Beatriz García. Las propuestas más estrambóticas de la izquierda andaluza. Imserso para todos. No se quiere decir que todos seamos... Somos viejos desde que nacemos. Eso es. O permisos de trabajo por la muerte del canario. Hombre, es que hay gente que está muy apegada a su canario. Sí. Pero, hombre, yo sería partidario que le hicieran las honras fúnebres en el empleo. Es decir, que se lleven el cadáver del canario. No des ideas. Sí, pero no dejen de trabajar. Que lo expongan en la oficina, en una urna de cristal. Y si no, en papel albal. Pero que se sepa que aquí yace el canario. Tal, Pepito. Exacto. Permiso. Antoñito. Y qué clase de permiso. De paternidad, de maternidad, de canaridad, de pajarillo, permiso pajarero. Pues, permiso... Viudedad no lo veo. Enfermedad tampoco. No, no. Es que no es fácil, ¿eh? Por la pena. Permiso de pena. Permiso... Permiso con alas. Bueno, este es el carácter de las medidas que han aprobado, bueno, que han propuesto. Mira, mira la expansión que fino, cómo oculta que el país acaba de comprar Indra. Sí, sí, sí. El presidente, que es el brazo armado del gobierno de Sánchez, que va a controlar la empresa que cuenta los votos. Exacto. Que es la clave. Además, dice, la SEPI se alía a Amber y Sapa para controlar Indra. En el LEED da más, un titular mejor en el LEED. El gobierno, a través de la SEPI, a punto de culminar la toma de control de Indra. Y luego ya en un destacado interior dice que Orgulian, fundador de Amber Capital, se le olvida poner y presidente del país ha tomado el 4,18% de Indra valorado en 75 millones. Así que tú crees que se le ha olvidado poner que es el presidente del país, ¿verdad? A ver, tendría pena por la muerte del canario y se le olvidó. Es verdad, es verdad. Pero yo, el único canario muerto que veo es a la derecha que está idiotizada. Todos estos movimientos se están produciendo y nadie dice nada, pero ni Vox. Vox está preocupado por trabajar, porque hay que trabajar en agosto. De verdad, el calor está haciendo estragos. Está haciendo estragos, sí. Vamos a las noticias de cercanía y luego tenemos de todo. Tenemos la resistencia, la república de los tontos, la tertulia. Viene Isabel San Sebastián, viene Raúl Vilas y es el último día de la campaña electoral andaluza. Yo me quedaba con la vaca Fadi, pero claro, no sabía lo del permiso por la muerte del canario. Oye, ¿lo de la muerte del canario será real o es simbólico? Porque ya sabes que canario se le llama muchas cosas. Cambiarle el agua al canario, por ejemplo, frase popular del sur. Pero si ese es el canario que se muere, ahí yo creo que igual está más justificada. Hombre, pero no puede pagar la empresa la decadencia. No sigamos. Bueno, vámonos a las noticias de cercanía. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por ver el video.